La teóloga Blanca Cortés dio a conocer que es necesario que en el país se instale nuevamente el diálogo nacional, pero integrado por los diferentes sectores. Estamos abiertos, atentos, deseosos de que se pueda establecer un punto de diálogo, de encuentro entre las distintas partes y los distintos puntos de vista del país para poder tener un tiempo de Navidad, un tiempo de fin de año, de año nuevo con nuevas perspectivas, porque la población lo demanda, lo sentimos, la necesidad, la nación no puede caminar solo con una única voz, yo creo que necesitamos unir las distintas voces. Cortés agrega que no le ve voluntad al gobierno de una reanudación. Hasta este momento hay mucho silencio en torno a restablecer una mesa de escucha de ambas partes, pero yo creo que necesitamos elevar nuestras voces y hacer fuerte. Yo creo que el gobierno tiene en primer lugar la obligación y en segundo lugar la posibilidad de hacer una, de reconvocar a un espacio donde podamos los distintos sectores, como en otros momentos también este mismo gobierno ha sido sujeto de diálogos con otros actores, como en los años 80, a finales de los 80, yo creo que ya hay experiencias de diálogo desde situaciones muy críticas, así que no es la primera vez y yo creo que sí tiene la capacidad de convocar. Noticias 12, Darlen Tellez.